Los 5 mejores balnearios de todo México ¿Quieres conocerlos? Quédate aquí en este video Amixes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este bonito canal llamado Víctor Zul Pues el día de hoy les voy a presentar los 5 mejores balnearios de todo México Si ya estás próximo a viajar en tus próximas vacaciones o una salidita express en fin de semana ¿Estás planeando buscar balnearios? Creo que esto te puede servir Cabe destacar que para este top no tengo como base del peor al mejor balneario Sino simplemente este es el top 5 de mejores balnearios de México Una vez dicho esto, empezamos En primer lugar te tengo que platicar del Geyser Que este se encuentra en Tecozautla, Hidalgo El balneario El Geyser es uno de los respiradores de volcán más impresionantes de Latinoamérica Ubicado en Tecozautla, uno de los 5 pueblos mágicos de Hidalgo Conocido por sus aguas termales de 95 grados Estas están distribuidas en pozas, chapoteaderos y piscinas Las cuales son ideales para relajarse con su vapor Como sauna natural ya sea en el día o por la noche El Geyser se encuentra abierto las 24 horas, los 365 días del año Y te menciono que está a solo dos horas de la Ciudad de México Y a una hora de la Ciudad de Querétaro Además de lo que te comenté ¿Qué más puedes encontrar? Aquí se encuentra un hotel Si deseas pasar más de un día en el parque Este te ofrece cómodas habitaciones Para disfrutar una noche maravillosa En el Geyser También cuentan con diferentes precios y modalidades Desde habitaciones sencillas Hasta amplias habitaciones con cocina equipada Aire acondicionado, closet y tina También cuentan con una zona de restaurante Donde puedes deleitar de tu paradar Cuentan con dos restaurantes en total Que están abiertos al público De 7 de la mañana a 5 de la tarde Con menú variado También te podrás encontrar actividades dentro Como tirolesas, spas y cabañas Ahora vamos con las grutas de Tolantongo Cardonal y Hidalgo Te quieres sentir en un oasis Donde un río y una serie de pozas Te harán sentir como en el mismísimo paraíso Creo que esta opción te encantará Se ubica en Cardonal En el estado de Hidalgo Increíble pasaje semidesértico Sus aguas termales de color turquesa Clima Y la gran cantidad de actividades de aventuras Que podrás disfrutar en este lugar Se encuentra aproximadamente a 4 horas de distancia Desde la Ciudad de México Así que es una buena opción para conocerla En vacaciones de verano O de preferencia entre semana Cuando hay menos gente Hay que aclarar que no hay reservaciones previas Y todo lo deberás pagar en efectivo Así que prevente Porque el cajero más cercano Está en Nismiquilpan A una hora de Tolantongo El boleto tiene un precio de 150 pesos Por persona al día Esto incluye acceso a todos los atractivos Como la gruta El túnel Río Albercas El mismo senderismo Las pozas termales El puente colgante Las cascadas Por mencionar El complejo turístico Es grande Y se divide por zonas Por lo que hay distintas opciones De alojamiento Y precios variables Cuentan con una área de restaurante Para consumo de alimentos Dentro del parque En donde podrás encontrar Variedad de platillos Para todo tipo de gustos Y apetitos Adicionalmente Hay opciones Para moverse dentro del parque Sean viajes especiales O normales Ahora vamos con el parque acuático Tepetongo En Contepec, Michoacán Tepetongo Es una muy buena elección Para disfrutar del agua El mejor clima Y los toboganes Más extremos Cuenta también con un espacio Diseñado especialmente Para los niños Con juegos acuáticos Especiales para ellos Y el agua A un nivel ideal Su ubicación Está a tan solo 90 minutos De la ciudad de México Lo que lo convierte en un sitio Ideal para escaparse En puentes Y fines de semana Cuenta con una lista Amplia de atracciones Que entre ellas Se encuentran 15 toboganes Para chicos y grandes Albercas de olas gigantes Chapoteaderos Juegos mecánicos Manantiales Lago con lanchas Cancha de voleibol Cascadas Y un impresionante Número de actividades Todos estos Divididos en zonas Totalmente tematizadas Para quienes no se conforman Con pasar un solo día En ese lugar Ofrecen zonas Para acampar O ya sea hospedaje En las inmediaciones Del parque Existen diversas promociones De transporte Y estadía Evidentemente A pesar de que Sus instalaciones Cuentan con una fuente De sodas Restaurantes Y cafetería Este es uno De los pocos balnearios Que permite A sus visitantes Ingresar con sus propios Alimentos Y bebidas Te menciono Que la entrada general De adulto Está en 230 pesos Y en niños 150 Esto incluye La entrada al parque Acuático Tepetongo Y la apertura Inicia a las 9 horas Y cierra el parque A las 6 de la tarde El siguiente puesto Se lo lleva Hierbelagua En Oaxaca A unos cuantos kilómetros De la capital oaxaqueña Se sitúa Hierbelagua Un balneario natural Que ofrece una vista Inigualable del valle Conocido de igual manera Por sus cascadas Petrificadas Y sus aguas templadas Hierbelagua Se conforma Por una serie De cascadas Petrificadas Que se caracterizan Por su color blanco Y su inmensidad Miden más de 200 metros De altura Se formaron Hace millones de años Por escurrimientos De agua carbonatada Cuya corriente Se origina En los manantiales Que está En la cima De la barranca A su vez Estos manantiales Crean un espectáculo Único Son pozas de agua templada Y color turquesa Que se emplean Como balnearios naturales Una vez pagues Tu entrada Podrás acceder Al área de manantiales Donde se ubican Las pozas naturales Dos de ellas Son de buen tamaño Perfectas para nadar Y relajarse Con la mejor vista posible Si tienes Este espíritu Aventurero Y ganas de caminar Puedes recorrer Los senderos Que te llevarán A la segunda cascada Un par de metros Camino abajo Si aún tienes energía Pues puedes seguir Caminando todavía Más hacia abajo Para poder admirar La enorme cascada Desde una perspectiva Diferente La caminata Es de unos 2 kilómetros O sea Unos 20 minutos De subida Y 20 de bajada Aproximadamente Pero la vista Y las imágenes Que obtendrás Valdrán la pena Aunque en Hierbelagua Hay cabañas rústicas Quizá una mejor opción Para hospedarse Es en la misma Ciudad de Oaxaca A unos 70 kilómetros De distancia El costo de entrada Es de 10 pesos Por persona Para la entrada De la región Y 25 Para el parque natural Y por último Tenemos Las estacas En Morelos Uno de los lugares Más emblemáticos Y maravillosos De Morelos Son las estacas Que es un balneario Natural Que pertenece A la reserva Ecológica estatal De Sierra de Montenegro Definido por sus turistas Como un sitio paradisiaco Que en este balneario Brota el río Yautepec Un manantial natural Con agua cristalina Y abundante minerales Que alimentan Y hacen prosperar A la flora Y fauna del sitio En las estacas Podrás disfrutar De un sinfín De actividades Pero sobre todo Podrás seleccionar La opción de hospedaje Que más te acomode Si tu plan Es ir a conectarte Con la naturaleza Te recomiendo El camping O el glamping Que es una opción Más cómoda De acampar Pero si también Quieres descansar Cómodamente Para recargar energías Te sugiero Pruebes los hoteles Que ofrece el bañar Además de nadar En las maravillosas Albercas o ríos Podrás tomar Un tour de buceo Atreverte a lanzarte Por ejemplo En la tirolesa O tomar un tour De snorkel Recorrer el río En kayak O en balsa O si prefieres relajarte También puedes probar el spa Así como tomar clases de yoga Este lugar se ubica En Tlaltizapan, Morelos Y la mejor manera Para llegar Es vía Yautepec Muy cerca De la Ciudad de México La entrada general A este balneario Cuesta 460 Para los adultos Para los niños 290 Algunas atracciones Y actividades Se cobran por aparte Como los tours O la tirolesa Y el hospedaje Dependerá de lo que más te guste Pero el camping O gramping Son buenas opciones Pues bueno Como te darás cuenta Son varias opciones Las que te doy Para que tú puedas visitar Estos balnearios Si está en tus planes Y espero que te haya servido De mucho Ah pero antes Recuerda por favor Que si te gustó este video Me regales un like Si está en tu corazón Suscribirte Pues está el botón rojo Aquí abajito Y también activa las notificaciones Para que cada vez que subamos Un nuevo video Pues la plataforma de YouTube Te avise También te dejo mis redes sociales Aquí van a estar apareciendo Estoy más activo En Instagram Twitter Y TikTok Y pues nada Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Chao